El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, se presentó ante el Congreso de Jalisco y pidió más de mil millones de pesos extra a su techo presupuestal. Los diputados adelantaron que no prevén dar más presupuesto a la casa de estudio. Los legisladores coincidieron con el gobernador Enrique Alfaro, quien señala que el presupuesto asignado a la Universidad de Guadalajara para el ejercicio 2023 es un presupuesto justo y ha sido el más alto de la historia. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.